El municipio de Manaure, Balcón del Cesar, registró el fin de semana su primer caso positivo, el cual ha incendido las alarmas de las autoridades por tratarse de un hombre de 83 años cuyo cerco epidemiológico está identificado en 7 personas que tuvieron contacto estrecho con el paciente. El alcalde de Manaure, Enri Oñate, informó que el paciente infectado por COVID-19 presenta una deficiencia de base, es asintomático y se complicó por problemas respiratorios. Se trata de un adulto mayor de 84 años de edad donde se encuentra recluido en la clínica de Valledupar con una enfermedad de base pulmonar y cardíaca. En cuanto a sus familiares más cercanos, ya se activó por completo el cerco epidemiológico. Donde la Secretaría de Salud Municipal Departamental, en conjunto con el Hospital José Antonio Ciudad Carras Sánchez, se está prestando la atención debida a este cerco epidemiológico. Afirmó que las medidas de restricción se mantiene, hay control en los accesos al municipio, está en vigencia el pico y cédula para medir la permanencia de las personas en las calles, al igual que la ley seca durante los fines de semana, para evitar aglomeraciones. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos.